Decenas de villas modernistas languidecen en el pueblo costero de Kep, en Camboya, abandonadas en los 80 tras el régimen del Gémer Rojo, que persiguió cualquier símbolo de la sociedad urbana capitalista. Entre la vegetación se abren paso los rasgos de la arquitectura modernista camboyana, también llamada Nueva Arquitectura Gémer. Kep fue durante décadas el lugar de descanso de la élite camboyana y uno de los lugares en los que el modernismo arquitectónico Gémer se asentó después de la independencia de Francia en 1953. Sin embargo, la guerra civil entre el gobierno del general Lon Nol y el grupo comunista provocó a principios de los 70 que los residentes de Kep abandonasen el pueblo. En 1975 el Gémer Rojo asumió el poder hasta 1979, dando comienzo a la etapa más oscura de la historia camboyana en la que murió un cuarto de la población a causa del hambre, los trabajos forzados y las ejecuciones. Aunque la Unesco y el gobierno de Camboya han expresado su interés para renovar las villas, el Departamento de Cultura de Kep refirió cualquier pregunta al Departamento de Tierras, aduciendo que se trata de un asunto de propiedad privada.